¿Qué títulos vas a competir ahora nuevamente para después enmarcar la actividad? En realidad tengo 6 títulos argentinos, de ligas argentinas, de diferentes ligas y en diferentes pesos. Bueno, fui 4 veces campeón sudamericano. En 2017 peleé por el título del mundo en México contra el actual campeón, que sigue siendo el campeón todavía. Bueno, lo perdí en fallos divididos, en una pelea muy pareja, muy reñida, donde bueno, al campeón lo tenés que dejar en coma para que te la den empate. Porque fue muy linda pelea, muy pareja y bueno, se la dieron a él. En ese marco, digamos, habiendo sido campeón y siguiendo compitiendo, das clases gratuitas, te haces el tiempo para colaborar con los chicos. Sí, esto es algo que me apasiona, me encanta. Yo lo empecé desde un primer día. En realidad nunca pensé llegar tan lejos en mi carrera. También tengo medalla de oro en la selección y también en el mundial, al mundial siguiente tuve medalla dorada, o sea, segundo puesto. La verdad que esto es algo que me apasiona mucho, que para mí entrenar no resulta cansancio. Al contrario, descanso cuando entreno porque me gusta demasiado. Entonces decidí transmitírselo a los chicos porque yo he tenido una infancia un poquito complicada y esto me ha ayudado mucho a salir y a olvidarme de muchas cosas que gracias a Dios las pude superar. Entonces un día decidí que todos los chicos tendrían que tener la misma oportunidad y veo que por ahí el deporte no está tan apoyado, tan difundido, tan bancado como debería ser. Entonces, bueno, de a poquito fui dando clases, armé un grupo de chicos que me siguen, me acompañan, que están siempre y a medida que fuimos pasando los años se nos fueron ocurriendo ideas. Y después se fue dando una cosa a la otra hasta que llegamos al punto donde vimos la inseguridad, la inseguridad en las mujeres o el bullying o el maltrato a los niños de chicos más grandes. Entonces yo no les enseño a pegar en la vida. Nosotros cuando damos una clase no transmitimos a aprender a pegar un golpe o a ver quién pega más fuerte, sino a tener seguridad, a tener confianza, a saber evitar un conflicto y a tener la tranquilidad mental como para poder resolverlo sin necesaria ser agresivo. Porque un chico cuando está seguro resuelve diferente. ¿Hace cuánto comenzó, digamos, esta cuestión de querer enseñar, de querer comenzar a transmitir todo lo que sabes a los pequeños? En realidad esto comenzó ya cuando yo era alumno. Yo veía a mi profesor, metro cincuenta, ¿no? Pero yo lo veía inmenso. Y como él transmitía las cosas y como cambiaba a chicos. Porque este deporte es como todos los deportes. Pero yo digo este porque este es el que me gusta a mí, ¿no? El que hago yo, el que sigo, el que amo. Y bueno, enseña no solamente a pelear, sino te enseña disciplina, te enseña valores, te enseña compañerismo, a trabajar en equipo, a obtener objetivos. Y después esto lo transmitís, los chicos aprenden a transmitirlo en la vida. Porque les enseñás valores. ¿Cuándo arrancaste y en dónde? Bueno, arranqué primero dando clases para otros profesores, como un instructor. ¿Sí? Hasta que, bueno, me recibí como cinturón negro y empecé a trabajar ya por mi propia cuenta, donde empecé con mis primeras clases. Bueno, mi primer gimnasio lo hice ahí en Mariló, que hace más de 15, 20 años que está ahí. Y bueno, hasta que, bueno, como te contaba, los chicos no todos pueden pagar. Entonces, y por más social que le hacía la cuota, costaba alguno. Y si podían, por ahí no podían tener equipo. Porque los equipos hoy cuestan. Armarse un equipo de guantes, tibiales, cabezales, cuesta. Entonces, empecé a trabajarlo. Si no podés pagar, no pagues, pero no dejes de venir. Y bueno, y así fue, como de a poquito. Ya después llegó un momento que cobrarles no tenía sentido, porque lo haría igual. Igual me gusta y ahí estoy. Después empecé a hacer clases de defensa personal, como te comentaba. Empecé a hacer clases de defensa personal para mujeres. Donde, o sea, me llenaba la clase. Pero bueno, ¿viste? Me quedaba un poquito lejos. Entonces pensé en algo diferente, algo... ¿Por qué pasa? Que al dar clases para mujeres, y venían tantas que, claro, tenían al marido, al hermano, al hijo, que claro, todos querían participar. Entonces decidimos hacer esto, que es algo para todos. Desde ocho años a sin límites de edad. ¿Cuántos hoy están participando de estos entrenamientos? ¿Y dónde tienen que hacer clases? Si se quiere sumar. Sí, se pueden sumar por medio de mis redes sociales. Yo estoy con mi nombre, Diego Nencina. Para cualquiera de las redes. Y ahí mismo van a encontrar mi número de teléfono. Bueno, no es el mío, pero es el que manejamos para la clase. Y pueden venir todos. ¿Cuántos están asistiendo hoy, más o menos? Y ahora tenemos alrededor de entre 100 y 120 alumnos. De todas las edades. No más chiquitos de ocho años, por una cuestión de enfoque y por cuidarlos, ¿no? Porque se pueden golpear o corriendo, o se distraen. Los chicos son un poquito más dispersos. Necesitan otro tiempo y otra clase diferente. La última que me gustaría hacer es, si alguien está mirando y quiere por ahí, pero no se anima a arrancar con el deporte. O está pasando una situación difícil. ¿Qué le dirías? Mirá, esto no es difícil. Porque, en realidad, esto es como aprender a caminar. Muchos dicen, pero yo no sé nada. Pero yo nunca lo hice. O tengo 30 años. 30 años. Yo tengo 47 y sigo compitiendo, sigo peleando. Me corro todos los días 10 kilómetros. Y entreno de 2 a 3 horas diarias. Aunque, a veces, ni yo sé de dónde lo saco el tiempo. Porque, bueno, pero tengo profes, tengo instructores. Trabajan conmigo. Donde por ahí me cubren en alguna clase. Me hago el tiempo. Y a veces son... Bueno, ¿dónde está ahora? Pero con mi hija nos vamos al corredor a las 12 de la noche. Ya es un estilo de vida. Y la verdad que tienen que animarse. Esto es como todo. Como el trabajo. Los primeros días cuesta un poquito. Después el cuerpo se va adaptando. Y después lo incorporás. Nosotros no le podemos garantizar a una persona más años de vida. Pero sí le podemos garantizar que los años que vivan lo van a vivir con mejor calidad de vida.